De mañana, de mañana La segunda, vamos a decir, denuncia interpuesta al candidato presidencial por el PLD El señor Gonzalo Castillo ha sido ya de manera formal en segunda ocasión Se le ha interpuesto una querella En este momento, en esta ocasión por el movimiento Marcha Verde Algo que nos gustaría saber o esperar que pueda acontecer No sé por qué yo ya la tengo, me mira con esa cara De si en este momento sí vamos a escuchar o vamos a tener algún tipo de reacción Fue sometida al PECA, pero también me gustaría saber ¿Qué posición va a asumir el Ministerio Público y estas instituciones encargadas De lo que tiene que ver con la investigación Darles respuesta a los temas de corrupción en la República Dominicana? ¿Quieres que te lo diga? ¿Qué? Allante y movimiento Allante, no va a pasar nada, ¿verdad? Es fuerte Es increíble nosotros ver que en nuestro país suceden este tipo de cosas Tenemos un candidato presidencial donde se entiende que se han mostrado pruebas En un informe emitido por un espacio o por una productora de un programa de televisión Donde dice, tengo los documentos de que se manejó de manera ilícita En el momento o en el tiempo que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas Pero no solo eso Hubo el otro movimiento Somos Pueblos que también interpuso una querella Eso no ha pasado nada Tenemos en este momento, de hecho me parece que fue ayer que Marcha Verde interpuso esta querella Y vamos a ver en los próximos días si tal vez el Ministerio Público o el PECA A quien fue sometida esta institución especializada en lo que tiene que ver O este órgano superior en lo que tiene que ver con investigar, indagar Y dar seguimiento a lo que tiene que ver con los temas de corrupción en nuestro país Quería plantear esto en principio del programa, en el principio de mi tema Porque realmente deja mucho que desear y no nos vamos a cansar Al menos yo no voy a agotar las energías de seguir hablando de la transparencia O el poco nivel que tiene nuestro país O la poca importancia que se le da a través de las instituciones Al seguimiento que se supone que se le debe de dar Nosotros sabemos, y no voy a entrar en eso porque sería ya hablar de lo mismo Cómo afecta, cómo afecta, cómo daña el hecho de que los recursos públicos sean desviados A otros lugares que no lleguen a donde tienen que llegar Va el Ministerio Público, va el PECA Vamos nosotros los ciudadanos Y de hecho me gustaría, y voy a ver qué podemos hacer Desde el movimiento Marcha Verde, luego de pasado diciembre Tenemos un proceso electoral en el país Va a haber tensión ya en enero, febrero, luego mayo Pero se supone que esto no puede seguir así O sea, tú te preguntas y ves las diferentes denuncias Los escándalos, lo que sucede En el plano gubernamental En los planos de las ejecuciones que hacen las instituciones Y nosotros no tenemos nada De hecho, veía un informe que se ofrecía De cómo ha afectado las inversiones Cómo afecta, cómo ha afectado la credibilidad que nosotros tenemos O la visión que se tiene en otros países y en las grandes naciones De República Dominicana En lo que tiene que ver con el manejo de los recursos Para que estos sean dirigidos a donde tienen que llegar No podemos nosotros continuar No puede la República Dominicana continuar Vamos a tener que esperar Al PLD le quedan unos seis meses Esperemos que sí, porque imagínese usted O sea, tendremos que esperar que llegue otro gobierno Para que sean tomadas las iniciativas necesarias Para decir Vamos a tener sanciones en la República Dominicana Algo que también preocupa El tema que se está dando Con la oposición Con quienes quieren llegar al gobierno Y el manejo que puedan tener En este tema que afecta Que impacta Y que nosotros no hemos tenido La más mínima capacidad De resolver Así un poquitín Por lo menos en lo que tiene que ver Con la sanción De quienes hacen uso Del dinero del Estado Tenemos a un partido Partido de oposición Se llama No, mira Lo que veo ahí es lo siguiente Marcha Verde En el desenvolvimiento De su desempeño Se dejó contaminar Por partidos de oposición Sobre todo el PRM Que estuvo muy metido En el proyecto Marcha Verde Y eso De alguna manera Lo salpicó Del tinte De la oposición política Porque Marcha Verde Inicia como un movimiento cívico Un movimiento ciudadano De oposición No deja de ser oposición Pero una oposición Que no tiene la tendencia Hacia la consecución De una función política Electiva Y por esa razón La gente comenzó A desarrollar Una credibilidad Digamos Creciente Hacia el movimiento Marcha Verde Que fue cayendo Incluso el gobierno Logró vender esa idea Con la finalidad De que fuera cayendo Su popularidad Y su Empatía O la empatía Que el pueblo Podría tener Con el movimiento Porque dijo Bueno es más de lo mismo Se trata de oposición Normal Oposición política Y como se Camuflaja El 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 político Tradicional En Marcha Verde Y eso fue lo que se vendió Ahora va a pasar lo mismo Ahora van a decir Se trata De la oposición Política La que La que aspira A ocupar Funciones públicas Electivas Que está tratando De desacreditar A un candidato Que lleva Toda la de ganar Que está en la línea De adentro Para ganar Las elecciones Y eso es lo que van a vender Si eso es lo que van a vender Y no me he enfocado Propiamente En el proyecto En sí De Marcha Verde Sino que tenemos A un candidato Presidencial Que así fue que inicie Que ya tiene dos querellas Interpuestas Tenemos pruebas Que han presentado Medios que se entiende Que tienen cierto nivel De respeto Tenemos a una procuraduría Que no ha dicho nada Tenemos Que en los próximos días Se supone que debe De haber algún pronunciamiento O simplemente va a pasar Como si nada El hecho De que se hayan mostrado Todos estos documentos En relación O en torno A la figura Del candidato presidencial Del PLD O sea eso no importa Es la pregunta Que deberíamos hacer En eso del asfalto No hay un tema Con una hermana Del procurador Eso es uno De los aspectos Que ellos en la querella De ahí es la querella Que tiene entonces Marino Zapete Va a la procuraduría A indagar A la hermana del procurador Imagínese usted Y lo que Que es lo que hay detrás De eso que tú planteas Tenemos La denuncia Que ha hecho Marino Zapete De que hay presión De hecho hasta en una empresa privada Que trabaja el señor Zapete Estuvieron presionando Para que él fuera cancelado De esa empresa No sería de No aparte del canal No De Telegrado América Lo sacaron Lo sacaron Lo cancelaron El contrato Y no tengo el dato Si veía la información Que él emite En su carta De denuncia pública De preocupación De que están haciendo Todo lo que tienen que hacer Para presionarlo Por la denuncia Que él hacía En su espacio televisivo De que la hija La hermana del procurador También está involucrada En estos temas Un tanto turbios O poco transparentes Del manejo De este señor Cuando fue Ministro de Obras Públicas Pero no pasa nada No va a pasar nada Más de fines de semana Y más fines de semana De churchas Romo y bailaderas Y no navidad Y elecciones Cuervo y coquito De lo que le gustan a Fulvio Oye Circo Circo y pan pan Y circo Exactamente Entonces Aún esto sea la realidad Que nosotros tenemos Como país Que la gente Tal vez poco se interese O sea No podemos obviarla No podemos hacer De que no es importante De que no ha pasado nada Tenemos que la persona Que posiblemente Llegue a dirigir Las naciones de este país Que esperemos Que no sea así Que no será así Los destinos De la república Los destinos Sí Del país O sea Que es lo que hay Detrás de él Que es lo que hay Detrás de su figura Cuál es el manejo Cuál es el comportamiento Que tiene el señor Gonzalo O sea Se ha manejado De manera pulcra Lo mismo que él ha hecho De llenar el país De valla Violando la ley Constitucional La ley electoral Así mismo hace En el gobierno Si es que Sucede De valla No De Luis no hemos visto valla Tú tienes una junta central Electoral Incompetente En ese sentido Poco fiscalizadora Pero es un ejemplo Del manejo Que viola la ley Claro Del manejo que tiene Incompetente No ejerce su función No cumple con los mecanismos De regulación De fiscalización Porque tampoco parece Que les importa Y hemos visto lo que pasó En todo el proceso De las primarias ¿Qué pasó? O sea Dejaron que se hiciera de todo Con el O sea De que no se haga O que no se tuviera El cumplimiento De lo que ella Se supone Que como órgano Debe de regir El asunto aquí está En qué actitud Debe asumir el país Frente a lo que hemos O lo hace Frente a lo que estamos hablando El hecho de que Ya estemos pensando Cuál será la solución Que le va a dar El estamento de investigación A estas denuncias ¿Qué posición asumir Como nación Como sociedad? Porque nosotros Tenemos que aprender A reclamar A reclamar esas cosas A mí me duele Todavía me sigue doliendo Porque yo pago impuestos Todavía Pero cuando yo estaba En la procuraduría Entre la procuraduría La universidad autónoma Yo pagaba Más de 25 35 mil pesos mensuales De impuestos directos De las rentas Por impuestos Sobre las rentas Oye A mí me duele Que los cuartos Que yo me gano Trabajando Y que pago 35 mil pesos mensuales De impuestos Se los robe Un Juan de los Palotes Y que ese dinero Debe de ir dirigido A las necesidades Que nosotros tenemos Que son muchas Y que son vitales Mira esa señora Y otros tantos Y miles y miles De casos de ciudadanos Que tienen que llamar A un espacio Porque no tienen La capacidad económica Para darle los tratamientos A su madre ¿Usted cree que es posible? Entonces cuando tú tienes Miles y miles de millones Desviados Por el uso incorrecto De los recursos Por Dios Esto no es posible Y la gente tiene Que empoderarse Y no vamos A desmayar En seguir llevando Este tipo de mensaje Porque es que hasta Siempre digo Hasta el imperio romano Cayó Y un día será Y que pena Y debo sumarme A lo que dice Yerján Siempre acá Que Fulvio De alguna manera Desmiente Pero creo que es muy poco Lo que el PRM Podría hacer Cuando estaba Se estaba uniendo Buscando alianzas Con gente que son parte De ese grupo De corruptos Que hay en la República Dominicana O que han estado Involucrados En escandalosos casos De mañana